¡Hola chicos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en las apuestas En el gambling Puta madre Hemos perdido Por la concha de... Puta madre Es que soy un estúpido Acabo de corte el video Qué tarado Disculpen Bueno, vamos a hacer ya la emisión de una vez No quiero perder más tiempo chicos Es un día muy importante Y creo que también tengo que hacer esta área de la universidad Así que bueno Me encargo En... Bueno, en no grabar Así que antes pasen por los comentarios No, vamos a hacer el nuevo comentario Es el primer comentario Este Unuseo Random El cual nos comenta Point of View Soy el primer en apoyar en este primer capítulo Y es verdad mano Gracias Unuseo Random por siempre Apoyar en cada video No te preocupes Ya muy pronto vendrán directos Aunque bueno Hablando de eso Eh... Voy a comentar aquí chicos Había probado de hacer directo el día de ayer No en este canal Tenía un canal aparte Ya Que solo era para hacer pruebas y todo eso Así que tranquilos Probé un directo Oye, y de verdad ¿Saben cuánto me va? Me va a 240p Un gameplay O bueno, un directo De un juego Encima Me va lagueado Así que chicos De verdad No... No sé por qué esto sea el internet Y eso que tengo 50p de subida El juego es muy poco ya Pero bueno Debería de bastar pues no Pero nada chicos Nada Comentarles eso Y espero que bueno Pueda mejorar el internet Y... De seguro Pueda ser directo pues no Al menos de reacciones No así... Video de terror, gameplay Pero bueno chicos, de verdad Nada más Un saludo a un señor rato Gracias por comentar todos los videos Te mando un abrazo Y bueno Ahora continuamos con el video Y bueno chicos Hemos vuelto Espero que se escuche bien el audio Le he puesto en 100 Para que se escuche un poco más fuerte en mi 2 Y bueno, ¿De qué trata esta misión? Ustedes dirán La madre está bien alto Bajar un poquito de volumen ¿De qué trata esta misión? Pues chicos Bueno, TJ va a robar Ya está planeando ya poco a poco el asalto al casino Eh... Estamos infiltrándonos dentro del propio casino prácticamente Vamos a robar una tarjeta ¿Y quién nos va a ayudar? Obviamente que... Era una de sus novias de TJ, Michelle Creo que se llama Michelle, eh? O Michelle, no sé Pero bueno Vamos a robar esa tarjeta de mierda Pero miren que va... Miren... Acá sale el tío gilipollas Miren... Miren este pendejo Es una croupier No sé qué es una croupier Creo que es una huevona que hace... Que... Que da casino O sea, cartitas Así que bueno Nada más chicos Voy a adelantar toda esta parte Porque puta esta huevada va a morar un pin Así que nos vemos Y listo chicos Bueno, esta conchazo madre Tiene un doble trabajo Miren... Miren dónde va a ir la puta madre Bueno, se han metido en el sex shop Síguela en el interior Ok Miren esta, mi puta La van a ver... Es una gatuela Van a ver... Miren... Es un marino a pig No te quiero que me lo metan por el culo Hola Ay puta madre Esto se podrá poner en YouTube Es que están casi calados A ver... A ver... Let's take a look Nooo Perfecto Mierda Gente, esto no se puede ver, eh? Censurado chicos Para los menores Sí, maestro Estoy solo intentando ¿Qué? ¿De tu escuela? Cool Te veré en mi casa en un corto tiempo A la mierda Gente, qué loco, weón Qué enfermo No sé, yo no podría vestirme así Pero ya van a ver a CJ ¿Cómo se viste, eh? Bueno Vamos a ver aquí las películas, chicos Miren, acá está Mikui Ah, no es un hamster Hamster love La mierda ¿Qué hace acá? Le candy sucks, weón Ja, 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 ja Top pornero Bueno, vamos a agarrar un traje Creo que acá hay un traje A la ropita A ver... Uy, qué? Nooo A la mierda No joda, weón Puta, si salgo todo el día Miren, verga Es la verga Puta madre Puta, qué rico Puta, qué rico el Chocman, weón Así quién se cacha CJ Puta, yo me lo cacho, este negro Bueno, bueno, a ver Vamos a seguirla a la croupier Croupier Así que bueno, gente Corto hasta llegar Y bueno, chicos Ya estamos llegando Aparca afuera de la casa de la croupier Vamos, vamos Y bueno, ustedes dirán ¿Qué se hace en esta misión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos así con CJ Calato? Con la pichula al aire Pues bueno Aquí dice El mazoka llegará pronto Espérale y asegúrate de que no llegue a la casa de la croupier Y ustedes dirán ¿Quién es el mazoka? Es el enfermo de mierda Que tiene un consolador en la mano, weón Gente, es nada más ni nada menos que El tío gilipollas La verga Se le robó la pinga un teletubi Toma, cojudo Pumañoso, enfermo Psicópata Desquiciado Uy, chucho, me está comando, chicos Pero bueno Espérame, agarro esto Uy, la cagada Este consolador de mierda ¿Cómo? ¿Cómo ponen esto? Pero bueno, chicos Vamos a leer esto Bueno, a ver A reaccionar ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Claran los ojos! No, de verdad ¿Va a pasar el minijuego? ¡No, weón! ¡No, weón! ¿Qué? ¡No me rompí! ¡Pfff! ¡Se golpea! ¡Se golpea! ¡No! ¡Ah la mierda, gente! ¡Buenos! ¡Oh, Betty! ¡Eres minx! ¡Ah la mierda, chicos! ¡NOOOO! ¡Puta! ¡Baja el volumen! ¡Porque me van a censurar el video! ¡Me da miedo! ¡Ah la mierda! ¡No! ¡No! ¡Y eso que no están gritando! ¡Puta, ¿para qué hable?! ¡Ah la mierda! ¡Este CJ es un pendejo de mierda! Bueno, ahora le explico qué va a pasar Bueno, CJ ahora para empezar el golpe Tiene que, bueno Tiene que salir más con Michelle, pues, ¿no? Para que le dé la tarjeta, tenga confianza y toda esa vaina Así que bueno, eso yo lo haré ya en otro momento, chicos No se preocupen Así que bueno, por el momento, gente Vamos a hacer la siguiente misión De robar el casino Caligula ¡Nos vemos! ¡Y listo, chicos! Estamos en Intensive Care Y ustedes dirán ¿Por qué Wosie está...? Wosie digo... Eh... 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 ¿Cómo se llamaba? Puta, no me acuerdo, weón Eres un pajero de mierda, weón Ah, ¿por qué Ken Powell está así hasta las huevas? Ah, Rosy Rosenberg Ay, Rosenberg No es Ken Powell Bueno Sí Tenía todo este weón de Ken Powell Perdió todo porque es un coquero de... Igual que True es un coquero, este es un fumón pero de la cochinada mala Todas son malas igual Este es de los Forelli, eh Están peleando para el Caligula Sí Sí ¡Toni! ¡Uy, ese lorito, qué bonito! ¡Uy, ese lorito, qué bonito! A ver, vamos a escuchar este cojudo Uy, este es por nosotros Bueno, chicos, corto Disculpen, disculpen, sé que estoy un poquito apurece, de verdad No, no, no dispongo de mucho tiempo Pero bueno, ustedes dirán ¿Qué ha pasado en la cinemática? ¿Por qué Ken Powell está así nervioso? Bueno, chicos, le explico Ay, 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 dame tu moto, cojudo Por la rechuchan voy Bueno, le explico Pues bueno, Ken Powell Bueno, Rosenberg Tiene un casino, pues, ¿no? Ese casino se lo dio la familia de Liberty City ¿Y quién es la familia de Liberty City? Se preguntarán Es Tony Berseri, güey Ese cochazumay tiene plata Le acaba de dar un casino Aparte, lo quieren lejos Porque eso no es un coquero de mierda Y por eso lo votó de Liberty City Y bueno, nada más, pues, chicos Tiene un casino Y ahora los Sindaco Y los Forelli Están que se pelean por el control de De ese casino Y tenemos que ayudar a Rosenberg ¿Vamos a ayudarlo? A ver qué dice el hospital del Casimir Ulloa A ver... Sí, señor, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy aquí para grabar al señor Sindaco ¿El señor Sindaco? Debe haber algún error ¡Sindaco! Una ambulancia, solo lo he grabado Oh, ok Gracias por tu ayuda Gracias por tu ayuda Oye, acá hay un... Acá está Un Apatrio Chicos, agárrense la Patreon Me encanta la Patreon Me encanta la Patreon Carrazo que hace mierda todo Bueno, ahora sí, gente Vamos a destruir... Son tres puntos Son tres ambulancias Obviamente que hay puros señuelos Así que, bueno Llegamos y... Bueno, cortamos y llegamos Nos vemos Y, gente, nos estamos llegando A la ambulancia de Sindaco Toma, cojudo Ah, ya No está acá Es que este sojote es un violento de mierda Le llega el pincho Hay enfermos en la ambulancia y te da un pa Lo pisa Le llega el huevo Bueno, gente Vamos a por el otro Creo que estos huevones son Sí, estos huevones son Y listo, chicos Encontramos a Sindaco ¿Qué dice? Ay, 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 ay ¿Qué dice? Destrózala Sale muy bien No, puta madre Espero no cagarla Cojudo, ven A ver Espérate, espérate Lo que tenemos que hacer es Ok, matamos a uno Ya Rápido Ah, ok, 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 ok Ah, ya, ya Me está hueviendo, chicos Iba a reventar la ambulancia, huevón Volvemos, volvemos ¡Ay, no! Chicos, llegamos a la fábrica de chocolates Willy Wonka Volvemos Y, gente, estamos llegando Y hemos llegado Y, bueno Muy fácil la misión, de verdad Vamos a ver qué pasa con esta cinemática No recuerdo muy bien Creo que Hey Johnny, ¿cómo te sientes? No pensé que iba a ser disfrazado hasta mañana ¿Qué no entiendo? Muchísimas gracias por siempre comentar Les mando un saludo a todos si han llegado a esta parte Un abrazo, chicos Y cuídense Nos vemos ¡Chau!